muy buenos días bueno aquí madruga dios le ayuda por eso a mí no me ayudan y un vino porque yo no maduro una mierda no me gusta madrugar a él si lo tengo hacer lo hago pero qué cuando me voy de pesca alguna cosa de esas bueno pues vale y como muchas veces las pescas las tenemos aquí bien para que veáis un poquito dijo estás primero esto de mañanero ya nada ya es mediodía casi segundo estás con la cámara y normalmente el mañanero no está con la cámara pero es que claro os quería comentar algo vale por el cinismo de los políticos los medios de comunicación y las actuaciones reales de las grandes empresas me explico los que más o que menos conocéis la empresa de jay habéis visto había oído hablar una vez pues de los drones vale las que fabrican los drones la principal la principal la que tiene más cuota de mercado pues que lleva haciendo las cosas muy bien muchos años qué pasa resulta que bueno ya trump en su día les puso en una lista negra y luego los sacó para llevarse bien con el ojo racaos luego volvió a meterlos a no sea luego ahora ahora ha llegado este señor que dicen que son tan tan dialogantes y tal y los han vuelto a meter en una lista negra porque porque le venden drones a las empresas chinas y al estado chino dios como no se lo van a vender como no se lo van a vender o sea yo fabricó en china un producto chino que además es muy bueno te vendo a te vendo a ti a eeuu lo ha vendido a tanto tanto a los totales a todas las agencias a la policía o sea todos tienen drones de dejote ahí y ahora vienes tú a decir que es que tal bueno bien este caso fabricante chino vale yo le meto en una lista negra mala malísima y ahora fabricante estadounidense hotel hotel robotics vale fabrica drones drones de muy buena calidad pero llevan menos tiempo en el mercado menos contrastado otras cosas pero bueno fabrica bichos cojonudos las cosas como son pero claro si yo tengo a dj que es una empresa china aquí metida a lo mejor es para por lo menos sin hacerles demasiado daño políticamente favorecer a esta empresa que además entráis en la web y tiene hasta la bandera americana son nuevos son muy americanos ellos valen muy patriotas pero resulta que el primer vídeo que sale sobre todas las novedades los los drones que estamos esperando de esta marca desde hace meses porque encima vienen todos con retraso los chips vienen con retraso sean americanos o sean de donde sea increíble bueno vienen con retraso y el primer vídeo que sale en internet sobre los drones de hotel nuevos es chino se le han vendido a un chino le ha llegado antes a un chino que a un americano que a un español que a un estadounidense que han entonces una cosa lo que digan la prensa otra cosa lo que dicen los políticos que están todos zumbados y otra cosa es la realidad de las empresas porque muy sencillo no estamos en un mercado libre sí bien con lo cual yo miro mi bolsillo yo estoy aquí para ganar dinero no estoy aquí ni soy una ng ni soy nada yo tú puedes poner en la lista que quieras a quien quieras pero yo lo voy a meter en el mercado chino porque me interesa el mercado chino porque es gigante entonces cinismo puro cinismo político puro cinismo económico que es lo que nos han hecho con esta con esta variante que ha sido simplemente tener una excusa para tirar un poquito por tierra los mercados y hacer un cambio de riqueza nuevamente a la gente manos blandas que no aguantan que no tienen capacidad los hunden se lo quitan y se lo quedan esas manos fuertes que ya tienen capacidad suficiente porque porque no les hace falta lo que os digo siempre el rico ya es rico no tiene prisa por ser rico entonces si ellos no tienen prisa por ser ricos porque la tienes tú vamos paso a paso como decía nos vamos tú de moon no antes de irnos tú de moon tienen que pasar una serie de cosas que no están pasando así que vamos a verlas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita y además unete a la mejor comunidad de cristo moneda únete a la mejor comunidad de cristo monedas cómo me puedo unir a esta comunidad que está bueno es bueno pues aparte de que tenemos bueno por ahí un canal de taraos de telegram es que es divertido yo de vez en cuando entro no sé que no tengo tiempo para ni un y mucho menos para todo no pero pero sí que entre vez en cuando a verlos a decirles algo y es me parto la caja porque están como una regadera que tenéis por aquí el link tenéis principalmente el que el que más estoy en el porque están los alumnos está el vip y demás es en disco que también tenéis por aquí debajo el link y luego pues bueno si quieres entrar al vip pues tiene varias opciones como hacerte miembro del canal en youtube o comprar la anualidad que está en la web eso ya cada uno como queda que quiera información pues que entre en disco ni pregunte además la mejor forma de contrastar es metiéndote en el meollo contrasta información y entra y a ver qué te dicen bien dicho esto qué pasa con el mercado bueno el s&p 500 s&p 500 aquí está en cuatro horas subiendo vamos a ponerlo en diario para ver cómo es la realidad dos velas dijimos beige la vela que abrazaba a día siguiente verde cumpliendo perfectamente con el esquema anterior hoy debe de ser verde verde muy verde o no no lo sé por qué porque veis que bueno de momento a despacito vamos a ver cómo valen las bolsas con que con que ganas con que impetu porque porque está a punto de batir de pasar por encima de los cierres de récord histórico vale esto puede meter un pepinazo vale irse a los 4.000 4.750 cerrar por encima ya veremos vamos a ver qué es lo que pasa hay que seguirlo muy atentamente porque como ya sabemos también nos influye a nosotros por su parte el nasdaq hizo tres cuartas de lo mismo nasdaq acciones nasdaq índice igual una vela preciosa la de ayer fue brutal increíble y eso que fijaos que la preapertura hubo un solape aquí veis de las velas esto pasa pues en estos mercados tiene un solo un solape de tremendo pero fijaros que sin sin mecha pero tiene un puntito de mecha y para arriba ras genial ahora esta zona resistencia veis que estos dos apoyos pues la hacen de resistencia este apoyo que hubo aquí también la hacen de resistencia bueno vamos a ver qué tal lo hace hoy qué más tenemos bueno pues si sube el ibex un 1% increíble impresionante tenemos el dax el dax subiendo también medio punto y luego tenemos al dólar index haciendo esta zonita que tenemos aquí vale está bueno como paradito está cargando el tirachinas para volver a hacer otra es que aquí lo hizo es como cargo el tirachinas llegó a la zona de 50% un poquito para abajo y van otra otra latiga es lo que está haciendo continuamente veis carga el tirachinas para arriba carga el tirachinas para arriba carga el tirachinas para carga carga el tirachinas pues posiblemente ahora un para arriba que nosotros haremos un para abajo posiblemente a partir de aquí vamos a ver a bueno otra cosa importante es etéreo que bueno está ahí renqueando en una paradinha pues más o menos como bitcoin que tenemos pues la realidad vamos a ir con primero con datos de verdad no tenemos pasada la línea de tendencia no sé por qué hay gente que dice ya hemos roto ya tal no se ha roto absolutamente nada vale nada en la del canal ya se rompió sí pero es la de este canal ya estaba pero importante y la línea de tendencia importante que tenemos que romper es ésta como dije lo importante que tenemos que romper son esos máximos que hay porque pues que si no vamos a ver lo vemos en cuatro horas lo vemos muy bien el máximo anterior que hemos tenido está aquí tenemos que hacer un máximo superior a él si no hacemos un máximo superior a él pues haremos lo que dijimos ayer en el vídeo si no lo has visto es mejor que lo veas vale porque las consecuencias de no pasarlo pues están ahí y repetir las 20 veces tampoco creo que tenga mucho sentido y no creo que sea justo para los la gente que lo sigue lo tienes ahí si son dos minutos de verlo entonces si venimos aquí y no pasamos no hacemos un nuevo máximo o incluso paramos antes pues nos vendremos otra vez a la parte inferior está estaríamos generando hay un canal paralelo que tampoco sería malo yo lo digo o sea yo sí siento después para mí toda caída es una oportunidad y creo que hay que aprovecharla como tal por eso vivimos e intento enseñar a la gente que iba de los retrocesos porque en los retrocesos es donde más dinero se gana y prepararse bien para ellos muchas veces me dicen no es que joder siempre dices la parte negativa la parte de abajo yo no yo doy objetivos hacia arriba pero tengo que ser realista entonces totalmente realista de la real o del privado me da igual realista entonces joder si si yo te digo dónde puede haber un retroceso y tú pones en la compra y luego la aprovecha pues cojo nudo o donde te puede caer y estás en negativo pues oye para que no tengas pánico ni más ni menos objetivos vamos a ver objetivos mirar me gusta esto de los objetivos de vez en cuando verlo porque el primero ya se cumplió vale tp 1 ya se cumplió aquí el tp 2 vale es pasar estos máximos entonces por eso no lo tengo puesto al primero se ha cumplido clavadito en la parte de abajo no ha llegado a la parte de arriba pero bueno no tiene por qué segundo está aquí está en los 52.000 entre los 52.000 listo pero claro puede ser que llegue aquí el punto máximo además coincide curiosamente vale de este último retroceso si no lo pasamos que haremos puede ser que vengamos a buscar soporte y luego tiramos para arriba pero vamos a ver pasito a pasito vale por eso decía que no nos vamos tú debemos no nos vamos tú de tal vamos a hacer primero tienen que pasar cosas que aún no han pasado vale y la primera cosa que aún no ha pasado es hacer un nuevo máximo ya tenemos aquí mínimos bueno tenemos realmente un mínimo aquí abajo tenemos otro mínimo aquí vale vamos a hacer si hacemos otro mínimo aquí y conseguimos que hacer ya un máximo ascendente o todavía nos falta un poquito hay que hacer más mínimos ascendentes antes de hacer un nuevo máximo que sea ascendente si no hacemos eso no vale para nada vale de momento la dominancia nos siguen dando oportunidades esto es muy bueno llevamos dos días de alco en su mano a varios días en el momento que está un poquito lateral tonta y aquí haciendo estos pinchitos por muy bien opciones opciones bueno pues fijaros que tenemos aquí estos puntos mínimos que marcó estamos en esta zona de este de este de este suelo que hizo y luego tenemos una zona de la zona de 36 bueno todo lo que sea ir más abajo le da oportunidades a las altcoins pero también recordar que tenemos esta línea de tendencia un toque dos toques a ver si al rebote hacemos otro toque este rebote fuerte hacia arriba puede significar una caída grande de bitcoin depende depende de cómo sea si entra dinero si no entra dinero ya sabéis si entra dinero con subiendo la dominancia por subir a bitcoin si no entra dinero nuevo nos sigamos para abajo un toque a cualquier línea de estas y que esto caiga que la dominancia caiga es una oportunidad de verdad para las altcoins entonces cuando me decís dónde es mejor comprar en un momento dado pues yo prefiero comprar algo en saque arriba vale aquí arriba aquí arriba vale cuando llegue una resistencia entonces comprar alco es contra bitcoin no estamos hablando de alco es contra el dólar vale recordarlo entonces bueno tener en cuenta eso bien dicho esto qué pasa en el mundo de las altcoins qué pasa en el mundo de las altcoins pues bueno aquí está con monero ahí subiendo un 488 estas son las que tienen que subir estas monedas que protegen tu identidad que no te están detrás de ti a mí me gusta voy a tener que meter monero para para el pago de los cursos y de lo que la gente quiera pagar y en lo que se le salga del mino gastarse el dinero porque oye soy de cada uno que tenga ahí sus cosas aunque tienen su tiquete de comprar bien y otra y otra está aquí hoy un poquito también termina al final un poquito para abajo es normal después del recorrido que ha tenido vamos a ver bueno se está apoyando en la zona de 0 38 de pasar absolutamente nada es una zona totalmente normal incluso puede venirse a la línea azul quizás esta zona de aquí estos puntitos veis por qué porque os digo estos puntitos pueden mirar a mí me gusta de un vistazo de echar la vista atrás veis que este este a este apoyo que hay aquí pues yo le pongo un disparito y tengo aquí otro apoyo tengo aquí otro apoyo tengo aquí otro apoyo a que ha sido resistencia que ha sido resistencia con lo cual zona muy probable 119 120 vale de paradinha para iota y otra yo no me cabe la menor duda de que va a seguir subiendo porque la noticia de esto esté el staking ya trabajando lo único que hace es que acumule 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 holders y siga trabajando y funcionando hacia la parte superior de esta zona que tenemos aquí en 162 que ojo 162 desde donde estamos en este momento ya no te digo desde más abajo estamos hablando de un 30 por ciento ya sé que es poco beneficio pero yo sé a cada uno que lo mida bien bueno y ya bueno tenemos perdidas que son ridículas no son no son nada no son nada en el lado positivo tenemos a cote cate súper cote muy bien muy bien y fijate es que ha querido correr demasiado y claro está metido así a ver si este que quiere correr no 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 le pasa más factura interesante sería un cierre entre la zona en la que está ahora justo este apoyo que aquí y la línea verde que tenemos que es toda esta zona de apoyos esto fue resistencia en su momento para no está aquí por casualidad entonces esta línea verde sería interesante un cierre en esa zona para que para mañana intentar atacar la línea de 100 desde aquí desde el borde de la de 50 más con los tenemos una confluencia sabemos buscamos confluencias que es donde nos pueden pasar cosas ave nuevamente por segundo día consecutivo metiendo pepinazo importante está resucitando vamos arriba empuja ve que yo sé que mucha gente deseando que subas en ctsi muy bien 8 50 este parece que haya hecho un suelo se ha peleado aquí bueno hizo doble suelo en realidad esa más estamos en diarios es un toque y otro toque esto es un doble suelo ya ha subido digamos prácticamente la w la tiene subir quizás un poquito más a nuestra línea nitro o la media de de 100 ciclos y a partir de ahí pues posiblemente para que un par de días para hacer lo que sería esto consulta del asa la tacita con su asa y ya se nos venga por encima de esta línea bueno bien bien tiene muy buena pinta más tiene margen de sobra para meter una subida ya veis que tenemos la línea roja vale no es marca en ctsi cada vez que la toca un toque aquí racatas esto este este esta pequeña subida de nada pues bueno llegó a ser de un 296 por ciento yo sé que es poco pero bueno y si en los cuerpos es bueno poco por lo que menos que es un 156 pues no sé tampoco lo veo yo muy muy allá que más tenemos por aquí rose rose con un 815 bien llamando a las puertas del tp1 global está queriendo ir a por él es bastante probable que llegue está en una zona igual de rebote veis que aquí a esta vez este rebote de tacatás este rebote tacatás y este y este rebote que parece tan chiquitito vale pues bueno imagino que algo de beneficio no es mucho un 63 por ciento pero bueno algo de beneficio dejó así que estaros muy atentos a ese gala game 729 muy muy bien vale zona zona aquí está intentando recuperar estos mínimos que hizo aquí una vez que pase esta ema 20 y se vaya por nuestra línea nitro se irá por el máximo vale yo que está potente tiene margen de sobra para poder hacerlo con fuerza se ha venido que curioso es la el r6 se ha venido justo un toque aquí hizo esta subida un toque aquí hizo el subidón ahora otro toque aquí pues para hacer otra esta pequeña subida que hay aquí de gala games pues desde el mínimo hasta el máximo es poco también un 71 por ciento bueno pues bueno pues eso ya depende de cada uno si le vale o no le vale un porcentaje de ese tipo para decir bueno pues entró no entró sea ya es decisión de cada uno básica tensión toquen que bueno que sigue haciendo lo que decíamos que podía hacer y ahí seguimos vamos a ver si un poquito beneficio y no me deja mal el cabrón 7 que siga que siga para arriba 6 33 por ciento atlas mina sushi sushi otro 5% muy muy bien a mí si sabéis que es una de mis favoritas en cuanto a configuración de su proyecto ya ha hecho su w a partir de aquí tiene que venirse a la línea de 50 e intentar luego pasar esta resistencia tiene curro pico y pala pero bueno ahí está y bueno pues monero subiendo en 5 los live de crédito increíble un 4% 491 que bueno sí señor ahí dándonos chicha 36 centavos de dólar que cabrón y sabes y sube más compao en un 4% estela el otro 369 sí señor shiva shiva otro 3 y medio por ciento ahí rebotando desde la zona principal de de currele ahí al pasar está esta amarilla y está pasando la línea de la ema 20 a por la línea nitro en el momento de pasar la línea nitro es posible que aquí necesite tocar la línea de tendencia venirse a esta línea roja y luego ya salir estar muy atentos a los cruces que pueda tener porque yo ya lo dije hace unos días hice un vídeo específico de shiva y puede volar puede volar o sea que atentos velas también es un tres y pico y bueno ya poca cosa matic siguiendo el camino que sigue está está desatada está desatada stx también y bueno a los prises a 0 30 85 y qué guay si hay que venderlos yo creo bueno mejor que vamos a hacer aquí un doble techo y caen porque esto es un poco cabroncetes pero lo mismo tiene pinta de querer irse también a por el máximo ante que tengo aquí en 0 45 entonces bueno vamos a tener un poquito de paciencia a ver a cuánto los podemos vender y ripple sigue también su escalada es poquito a poquito a poquito a poquito a poquito ojo con ripple que este máximo que hay aquí en 161 que es el doble de prácticamente de lo que estamos decir casi 100% como en el juicio de la seco rápido puede meter un pepinazo si la queréis hold the art vale porque tardará eso tardará todavía un poquito en jean sigue muy bien cada muy bien así que fantástico el mercado y el mercado contra las altcoins pues aquí tenemos a los melones contra el bitcoin que siguen ahí haciendo de las suyas un poquito fastidiando al personal y decir una palabrota pero bueno muchos beneficios con cotea la cabeza igual brutal brutal en cuenta esto es contra bitcoin o sea que digamos que el valor es casi doble de un trade contra bitcoin a b boson protocol también muy muy bien ahí el post por son protocol lo tenéis en vitrex vale es un es un buen muy buen proyecto muy buen proyecto en su momento seguro que sale en más exchange bueno tiene que tener más gente pero qué a ver vamos a ver ahora que llega a la línea y tú una vez que llegue a la línea de nitro que además coincide con esta zona de soporte que hizo aquí probablemente se vaya por esos máximos y el mercado sigue acompañando one inch también muy bien cts y haciendo lo propio vale y bueno pues es que el link rose basic attention token sushi monero están todos muy bien fijaos sushi como está justo en una zona y que puede ser una resistencia porque porque lo digo yo porque aquí posee fue una máximo y aquí fue un apoyo máximo aquí rompemos apoyamos y nos fuimos para arriba pero si la pasa eso es bueno eso es bueno porque si la pasa ojo o juquillo porque la voy a liar vale bueno pues ya tenemos poca cosa vamos a esperar la tarde vamos a esperar qué tal abren los mercados esta tarde nos volvemos a ver de momento terminamos con bitcoin está haciendo una velita de cuatro bastante maja que cerrará en 48 minutos a ver si es capaz de abrazar a esta y si es capaz de abrazar a esta nos iremos a por este máximo vale si no pues bueno también podemos irnos a por ese máximo paciencia tranquilidad vale no quiere decir que no pero que será un poquito más de pico y pala pero ya seis como bitcoin que hace lo que le da ganas hicieron una vela por encima de ésta de ésta anterior coincidirá con nuestra línea de tendencia que en el rey entonces en cualquier podía pasar cualquier cosa importante a mí veis que también coincidiría con pasar la línea roja en el script de de alerts no entonces el momento de pasar línea roja y suponen ver días es que empieza a hacer un cuerpo de este tipo con lo cual es una subidinha si la pierde pues no es cosa buena vale lo importante es que pase la línea roja y sigue ahí peleando y luchando y empujando un poquito más venga empuja remar remar así que bueno chicos chicas la dejamos aquí esta tarde nos vemos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y Gracias por ver el video.